¡Suscríbete! 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 ¡Somos nunca los tenemos! ¡Mandere! ¡Lumos mis pulmones después de un rato! ¡Susate! ¡Susate! ¡Aquí atas dos madres! ¡Te elevas hasta el cielo! ¡Tu cuerpo flota! ¡En realidad no ves el humo de la mota! ¡Se nos viene fumando! ¡La hierba controlando! ¡La dosis se peña! ¡Sus gente es como masandos! ¡Sus fumando mutas en el barrio! ¡Mi los dosis está rifando! ¡Mira loca, la puta es flota! ¡Los poder por vida y sin roba! ¡Qué significa no me importa! ¡Lo único que quiero es fumar! ¡La dosis! ¡No se oye! Viendo a cuaca morir, viendo a cuaca morir, viendo a cuaca morir, viendo a cuaca morir, viendo a cuaca morir. Verde, 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 hecho indifendiblemente, esta monta la está penetrando con mi gente. Y no nos importa lo que piense la chorta, yo quiero fumar, fumar de esta monta. La gota que es un piso y que es un piso, que es un piso y que es un piso y que es un piso y que es un piso. Verde, verde, enciende, enciende, lo que cambia, yo sé que tú comprendes. Miren los ojos que están secos rojos, allí cuando creando en el rock, América con puros locos. Y con paración, los palestros, puros locos. La comando es parte de enciende el año, quiero que hay quien siempre desea el tiempo en su sueño. Loco marihuana, guardando sobre estos cerros, nunca no lugares nuevos si no bajo de este vuelo. Yo no entiendo en el que nunca, nunca bajo. Ahora es donde pongo otro pase que viene a quemado. Esto siento y alucinado la mierda, vivo loco marihuana, fumando la barra y hierba. ¿Cómo dice? Quién lo cuesta morir, quien lo cuesta morir, quien lo cuesta morir, quien lo cuesta morir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!